Aquí estás otra vez En cada parte de mí Es que no puedo olvidarte Ni siquiera un instante Yo que todo entregué A este amor que no fue No más que un deseo Te lo leo en tus ojos Aquí estás otra vez En mi poema otra vez En cada nota tocada En el olor de tu almohada Es que yo ya no sé Cómo se vive así Sin tenerte a mi lado Sin saber más de ti Y que le has hecho A las noches que juntos Pasamos hasta enloquecer Y que le has hecho A los sueños que juntos Porjamos hasta enloquecer Música Aquí estás otra vez Aquí estás otra vez En mi mente otra vez Cada vez que respiro En cada parte que miro Es que yo ya no sé Cómo se vive así Sin tenerte a mi lado Sin saber más de ti Y que le has hecho A las noches que juntos Pasamos hasta enloquecer Y que le has hecho A los sueños que juntos Porjamos hasta amanecer Música 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 Me tienes perdido Mamita linda Me tienes perdido Me tienes perdido Ya no como Ya no duermo Casi ni respiro Me tienes perdido No sé qué cosa Que quiero decirte Y hacerte mamá Me tienes perdido Por la tarde Y en la noche Yo pienso en tu vida Me tienes perdido En la mañana despierto Y me siento perdido Me siento perdido Y que le has hecho A las noches que juntos Pasamos hasta enloquecer Y que le has hecho A los sueños que juntos Porjamos hasta amanecer Música 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 Música